CUNIN DE LOS ANDES, PROVINCIA DE NAUQUEN, SE VIENE, UN GRAN DESAFÍO GRANDUATRÓN, DOBLE HUECHO LAFQUEN, CUNIN DE LOS ANDES, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE BARANA, A LAS 10 DE LA MAÑANA 11 DE LA MAÑANA, CHARLA TÉCNICA, 11.30, PONTO DE LARGADA, CATEGORÍA, MENOS 80 MASCULINO, PAS 80 MASCULINO, PAS 80 DAMAS, MENOS 80 DAMAS CATEGORÍA MIXTA, ÚNICA Y GENERALES, COSTO DE LA INCRIPCIÓN INDIVIDUAL 10.000 PESOS, POR EQUIPO 13.000 PESOS SE HACE ENTREGA DE KITS, NÚMEROS, CERIALES Y FRUTAS, PREMIACIÓN DEL PRIMERO AL QUINTO DE DIFERENTES CATEGORÍAS HAY ENTREGA DE MEDALLAS, DIPLOMAS Y PRESENTES, CONTAMOS CON MERCADO PAGO AL 2944-613441 MATÍAS ESPINOZ, LOS ESPERAMOS, SE VIENE UN GRAN DESAFÉO, DOBLE BOE CHULAFKEN, CUNIN DE LOS ANDES ORGANIZA, FAMILIA Y AMIGOS, GRANDUATRÓN, DOBLE BOE CHULAFKEN, LOS ESPERAMOS 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 LOS ESPERAMOS